Bienvenidos a 12 PM Noticias, 12 PM Noticias, entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo queda con ustedes, Yasmín Islas, 12 PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este jueves, jueves 2 de noviembre del 2023. Día de muertos, un día sumamente significativo para todos los mexicanos, el día de hoy, y bueno, pues desde temprana hora ya, bueno, desde días pasados, pues vendedores allá en el Panteón, y desde temprana hora, que fíjese que no como otros años en el Panteón Severiano Moreno, al menos no temprano, no ha sido como en otros años que van y visitan desde muy temprano, pues a las tumbas de sus seres queridos, yo creo que ahora todos nos vamos a esperar para más tardecito que salgamos de trabajar, ¿no? A ver, una temperatura en este momento de 21 grados centígrados, vamos a tener una máxima de 23 y tuvimos una mínima de 4, no hay probabilidades de lluvia. Ya se siente lo fresquecito, yo creí que iba a estar más helado ayer y ahora, ¿eh? ¿no? Muy agradable el clima. Bueno, sí, hay que ponerse una chamarrita ligera porque luego nos confiamos y ahí es donde vienen precisamente las enfermedades respiratorias. A ver, antes de irnos con la información, pongo a su disposición nuestras diferentes vías de comunicación, el teléfono en cabina 645-10-1-28-33, el WhatsApp para que nos envíe un mensajito donde nos está escuchando, donde nos está viendo, ¿está aquí en Cananea o está fuera de Cananea? Mándenos un mensaje al 645-340-5501 en Facebook y en Instagram nos encuentra como Oro Radio 107.3 FM. En Facebook, en Instagram, antes la plataforma de Twitter, ahora X o X Corp, como guste decirle, y TikTok, estamos como elmineral.com.mx. En YouTube estamos como arroba elmineraltv. Bueno, vámonos con la información, híjole, este tema que le está dando la vuelta al mundo, que hijo de Donald Trump testifique en juicio de su padre, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, pues dice la información desde New York, Donald Trump Jr. testificó este miércoles que nunca trabajó en los estados financieros de su padre, documentos que son pieza central del juicio civil por fraude que amenaza al imperio de bienes raíces del expediente Donald Trump, el hijo mayor del exmandatario, es vicepresidente ejecutivo de la organización Trump y ha sido administrador de un fideicomiso creado para mantener sus activos mientras su padre estaba en la Casa Blanca. Por lo menos uno de los estados financieros anuales incluía la leyenda de que los administradores del fideicomiso son responsables del documento, pero Donald Trump, hijo, dijo que no recordaba haber trabajado alguna vez en las declaraciones financieras y que no tenía conocimiento específico de ellas y que le van a seguir el resto de los hijos, ¿no?, para declarar también. Bueno, en otros temas, en temas internacionales, la ONU dice el pueblo palestino está en graves riesgos de sufrir genocidio. Ah, qué información tan fuerte. En un comunicado emitido hoy, siete relatores especiales de Naciones Unidas han alertado sobre la urgencia de tomar medidas para evitar un genocidio y una catástrofe en Gaza, enfatizando la necesidad de un alto al fuego. Eso en cuanto a información internacional. Acá en México, que México pide a Estados Unidos modernizar la frontera entre ambos países para fomentar las inversiones. A ver, a ver qué dice esta información, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, que dicho sea de paso, me parece una mujer sumamente preparada, ¿eh?, destacó en Washington, D.C., la importancia de actuar, de actualizar la frontera entre México y Estados Unidos con el fin de promover inversiones y la cercanía de la deslocalización de empresas del NIR Shoring. Realmente queremos controlar el tráfico de drogas y los contrabandistas de armas, dijo, pero al mismo tiempo queremos proporcionar una mejor infraestructura para que se produzca el comercio y, por tanto, tener que modernizar la frontera, afirmó la canciller en un evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Para lograrlo, agregó, es fundamental atraer inversiones y obtener para ello la ayuda de instituciones porque con inversiones es como se garantiza la seguridad de la frontera. Totalmente de acuerdo con la secretaria de Relaciones Exteriores, con Alicia Bárcena, totalmente de acuerdo. A ver, se habla mucho en la parte teórica de que se tiene que hacer y se tiene que hacer, pero se le necesita inyectar recurso, se le necesita inyectar recurso a la frontera para que pueda haber mayor empleo, para que, bueno, no nada más en la frontera, ¿no? En todo México. Y, bueno, ya ve cómo vienen los éxodos de gente de otros países de Sudamérica y acá Centroamérica hacia el norte. Bueno, dice más de esa información, Bárcena participó en el foro de inversión responsable de la Alianza Americana y organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el que participan varios presidentes latinoamericanos, entre ellos el uruguayo Luis Lacalle y el chileno Gabriel Boric. Ok, pues ahí está. Temas sumamente importantes, interesantes para nosotros que vivimos acá en la frontera norte. A ver, en otros temas, temas también nacionales, que el huracán Otis es un llamado sobre el cambio climático, dijo la propia secretaria de Relaciones Exteriores. La destrucción provocada, dijo, por el paso del huracán Otis en el paso de Acapulco es un llamado de alerta sobre los efectos que el cambio climático tiene en la intensificación de ciclones alrededor del mundo, aseguró este jueves la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, al participar, como ya lo mencionábamos, en el foro del Banco Interamericano de Desarrollo. Bárcena aseguró que las altas temperaturas de la superficie del Océano Pacífico registradas este año están detrás del porqué del Otis. Pasó de ser una tormenta tropical a un huracán categoría 5 en solo unas horas. Y sí, como lo han explicado los expertos, porque no se le esperaban y que fue alertada la gente unas cuantas horas antes, dos, tres horas antes, y que los expertos dicen que esto fue lo que ocurrió, que debido a que estaba muy caliente el mar o el fondo del mar, llamémosle así, decían los expertos, que fue lo que precisamente hizo como el choque y fue lo que ocasionó el huracán Otis. Dice más de esta información, estamos saliendo del peor huracán que ha ocurrido en México, en Acapulco, como ustedes saben, un huracán categoría 5 que ha destruido esta fantástica zona turística. Y entonces eso ya debe ser un llamado de alerta de los desafíos, dijo Bárcena sobre el foro de inversión responsable albergado por el banco. Pues lo que les decía, me parece una persona sumamente brillante, sumamente preparada, y que puede ayudarnos a desentramar todos los diferentes problemas que tenemos en México. En primer lugar, dijo, el cambio climático, sin duda es un problema que ya lo tenemos encima, dijo la secretaria de Relaciones Exteriores. Este fue un huracán que llegó a ser categoría 5 en solo un par de horas y que muestra que con el océano volviéndose tan caliente y tan cálido es lo que hizo que Otis fuera tan intenso. Así las cosas, así las cosas. Bueno, a ver, y dice el periódico El Universal, continuando con el tema de Otis, dice que el proyecto de presupuesto del 2024 no contempla fondo para reconstrucción de Acapulco tras el paso de Otis. Así las cosas. Dice la información, dice el periódico El Universal, el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación del 2024 no contempla un fondo destinado a la construcción de Acapulco ni otras zonas de Guerrero afectadas por el huracán Otis. El proyecto que comenzó a circular el miércoles no contempla ningún rubro específico de apoyo a los damnificados. El grupo de legisladores afines a Marcelo Ebrard adelantó que presentará una propuesta para que un porcentaje de los ingresos petroleros sea destinado para apoyar a Guerrero, ya que los recursos de atención a desastres naturales son insuficientes. Fíjese que sí. Fíjese que ayer que le dábamos lectura a los 20 puntos, pues sí, el presidente anunció ayudas en cuanto a becas, programas, pues créditos, ¿qué más? Bueno, entre a que no se pagaran impuestos, que se congelara por lo pronto el pago de la luz, entre otros, pero exactamente como dice esta nota, que el proyecto de presupuesto del 2024 no contempla fondo para reconstrucción de Acapulco tras el paso de Otis. Así las cosas. Bueno, eso a las 12 con 14 minutos. Vamos con patrocinadores y regresamos. Oro Radio, transmitiendo desde la frontera para ti las 24 horas del día con la mejor música. Tras el devastador paso del huracán Otis, la CFE trabaja día y noche para restablecer la red eléctrica en Guerrero. Cuadrillas enteras de mujeres y hombres han estado al servicio de la población antes, durante y después del violento impacto. En tan solo siete días se ha restablecido el suministro eléctrico a la normalidad. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía. Gobierno de México. ¿Te interesa obtener un empleo y contribuir a la construcción de la paz? El Servicio de Protección Federal abrió su proceso de formación de guardias especializados para la custodia de instalaciones gubernamentales. Está dirigido a mujeres y hombres de entre 18 y 65 años con secundaria terminada. Consulta la convocatoria en nuestra página web o llama al 800-00-77377. ¡Únete a nosotros! Gobierno de México. Al momento de elegir tu comida, recuerda, hay algo que acecha detrás de los alimentos con azúcares y grasas. La diabetes es la segunda causa de muerte en nuestro país y somos el sexto lugar mundial. Los malos hábitos alimenticios son la principal causa para desarrollarla. Cámbialos y elige algo natural. Recuerda, yo me hidrato, me nutro, lo activo, ya previste, ya la hiciste. Histe. Gobierno de México. Ya estás en sintonía. Oro Radio. Bueno, pues, a ver, ¿qué más tenemos de información? ¡Ay, qué precioso! En información local, qué precioso estuvo ayer el desfile, el festival de Día de Muertos. Híjole, y fíjese que yo, la verdad, no me había quedado nunca a la obra de teatro. Es decir, iba al desfile, el arranque, caminaba ahí algunas calles, transmitía, disfrutaba el arranque, y listo. Ayer me di a la tarea de, sí, ahorita les platico un poco más del desfile, y me fui también al Panteón. Y tomé esta decisión porque dije, bueno, pues, todo esto que se hace, que ya se estableció de manera tradicional, al menos para la administración independiente, pues, quién sabe si se siga realizando, si se siga haciendo para el próximo año, ¿no? A ver, este, la administración independiente de Eduardo Quiroga sale ya en septiembre. Entonces, dije yo, pues, capaz que es la última vez que se hace la obra, que vemos el desfile, que vemos este festival, que realmente sería una lástima que, que dejara de hacerse, que ojalá que las administraciones que vengan, que sean del color que sea, amarillo, negro, morado, mostaza, bueno, no hay de todos esos colores, pero nada más por, nada más, nada más por, este, chiste, humor negro, ¿no? El color que venga, que ojalá que sigan haciendo este festival. La verdad, vale mucho la pena el rescatar nuestras tradiciones, el que participen, les decía del desfile, participando primarias, escuelas, el talento local, funcionarios que vi, funcionarias que vi ahí, que me encantó ver los vestidos, alusivos, de Catrinas, de Catrines, qué cosa tan bonita, qué cosa tan fabulosa, es, viene a darle vida a Cananea, ojalá que las próximas administraciones, sea del color que sea, que lo sigan conservando, ¿eh? Que lo sigan conservando, porque, acuérdese, por ejemplo, lo que teníamos, llega una administración, y entra otra, y se pierde, ¿no? Lo que teníamos del festival de otoño, pues, se perdió, entró otra administración, y dijo, pues, no, no, no lo queremos hacer, este, o no pregunté tampoco, ¿no? Estoy especulando, de que no lo queremos hacer, pero se dejó de hacer, el festival de otoño, ojalá que, cuando esta administración, de Eduardo Quiroga, o independientes, salgan, ojalá que se quede, ya como algo, así como la Feria del Cubre, que, la verdad, yo, ayer dije, pues, lo voy a disfrutar, al máximo, porque puede, que sea, el último año, que lo veamos, ¿eh? Así que me fui, disfruté, desde, la tarde estaba hermosa, el clima estaba fabuloso, yo le decía, que creí, que iba a ser frío, pues, no, no, el clima estaba, pero, hermoso, la tarde preciosa, y ver todo esto, que, que, se hizo, que organizaron, el Casa de la Cultura, en coordinación con el ayuntamiento, con todas las instancias gubernamentales, del, del municipio, pues, muy bonito, la verdad, estuvo, me gustó mucho, probable, ah, el altar hermoso, que, enorme, que se hizo, ahí al frente del, del Palacio Municipal, también, precioso, y, algunas calaveritas, que, a un costado, que, ahí, en el propio palacio, al frente, que se, fíjense, que no las leí, ya no, no me di tiempo de leerlas, pero, que se pusieron ahí, algunas calaveritas, también, de, algunos autores cananenses, y, muy bonito, ah, bueno, les decía, que es la primera vez, que voy, a la, obra, que, se hace, allá en el Panteón, no la aguanté toda, la verdad, o sea, está, está, a ver, el, el día está larguito, yo empiezo, mi jornada, en mi casa, desde las siete de la mañana, y aquí en la oficina, a las nueve, ¿no? Y, trabajar desde las nueve, hasta las cuatro, y luego, todavía, irme al desfile, y luego, todavía, a la obra, o sea, sí, estuvo pesadito, ayer, nada más, hasta las ocho, estuve, lo que logré, ver, me gustó mucho, muy padre, está, la obra, porque va escenificando, y van explicando, la vida de algunos personajes, famosos, que, que vivieron, aquí en Cananía, y que están, precisamente, sus restos, ahí en el Panteón, Severiano Moreno, empieza la narrativa, con el propio Severiano Moreno, que fue el primer morador, del Panteón, y a quien le pusieron, el, el nombre, precisamente, por el primer morador, aplatican ahí, toda la historia, y, eh, se van con la, con la francesa, ¿no? Madame, Bobadí, creo, sí, bueno, hasta ahí llegué yo, hasta ahí llegué, porque sí, mire, no, sí, hay que tenerle, no es miedo, es respeto, eh, ocho de la noche, Panteón, empiezas a ver, este, ¿no? La oscuridad, los personajes, y yo les dije, bueno, ya, hasta aquí, hasta aquí aguanté, ya me voy, muchas gracias, muy bonito todo, pero ya, creo que después se van con, con el, con el coronel William Green, el recorrido está fabuloso, la verdad, como para un día, así, haber tenido, holgado un día, ajá, está bueno, no reina, en mi agenda, como para poder descansar un rato, y decir, voy a comer tranquilamente, voy a descansar, y me voy a ir directamente a la obra, al Panteón, porque sí, vale mucho la pena, ojalá que se sigan conservando estas tradiciones, que las siguientes administraciones, digan, lo vamos a seguir haciendo, ojalá, ojalá, bueno, a ver, qué más tenemos de información, información nacional, que es, que el expresidente Cedillo reaparece, mmm, bueno, a ver, dice, oye, bueno, lo digo, no lo digo, y aparece en día de muertos, bueno, ok, dice, Cedillo reaparece, dice el universal, me gustaría ver un presidente, que no sea elegido, mintiendo al pueblo, dice, órale, dice, en la mesa del foro global, veinte, veintitrés, origen y consecuencias de la trampa del, predesarrollo mexicano, que organiza el Instituto Pearson, el expresidente Ernesto Cedillo, que fue presidente del noventa y cuatro al dos mil, habló sobre su versión del presidencialismo, en gobiernos de Latinoamérica, híjole, hablando, hablando de, no, dice, sin mencionar al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el exmandatario priista, enumeró las características que él considera debería contener, el siguiente líder del país, de cara a las elecciones veinte, veinticuatro, oye, como si él hubiera sido un excelente presidente, si fue el que marcó la gran crisis de México, no, a ver, dice, la nota del Universal, me gustaría que llegue alguien que escucha a la gente y reconozca lo complejo que son nuestros problemas, pero también alguien que no explote esas necesidades, creando un discurso demagogo, prometiendo cosas que no serán cumplidas, ay, y se las habrá, oye, o qué, o las dirá el tanteo, qué bárbaro los políticos, no, puros de esos políticos tenemos en México, o qué, dice, que no divida a la sociedad, que impulse las reformas que nuestros países necesitan, señaló el exmandatario, pese a que en su administración, él también sostuvo conflictos con el Poder Judicial, al reducir el número de ministros de la Corte de veintiséis a once, en su intervención, se pronunció contra la extinción de los fideicomisos a la Corte propuesta por AMLO. Híjole, yo no sé, la verdad, los expresidentes, yo creo que deberían de guardarse ya en su casita, ¿no?, los expresidentes de la República, y de cualquier otro ente, municipales, gobernadores, y presidentes de la República, porque se ven tan mal después del papel tan malísimo que realizaron en sus administraciones, y se ven tan mal criticando a otros cuando no se veían en su momento lo que ellos estaban haciendo, ¿no?, la crisis del 94 y con un economista como es Cedillo y que no pudo levantar al país y tras el asesinato de Colosio, bueno, todo lo que marca su administración, la administración de Ernesto Cedillo y todavía hablando, qué cosa, bueno, vamos con patrocinadores y regresamos. Tu opinión es muy importante, comunícate con nosotros, 645-1012833, o bien envíanos un WhatsApp al 645-3405501, 12 PM Noticias. El concretito, servicios profesionales en topografía, 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 a empresas y población en general, mediciones de ranchos, terrenos ejidales y deslindes, además elaboramos planos topográficos para trámites legales y de compraventa, contamos con cédula profesional, la 753-2329, de igual manera, avalúos, 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 envíes inmuebles, ranchos, casas, terrenos, negocios y locales comerciales, totalmente legales para juicios testamentarios, trámites notariales, traslados de dominio y cualquier trámite legal, contamos con registro estatal de perito evaluador, el RPB-0288, te atendemos al teléfono, 645-33-192-14, Ingeniero Carlos E. Martínez A., patrocinador de Oro Radio. Domínguez Autopartes, tiene todo para colisión, faros, espejos, parrillas, así como accesorios automotriz y tractocamión, antenas de CV, tapetes, protectores de volantes y faros de LED en gran variedad, amplia existencia de logotipos en calcomanía, del color que más te guste, en audio tenemos estéreos, amplificadores, bajos, bocinas, arneses, kit de instalación, polarizamos desde un sedán, pick-up, camión, casas, negocios y oficinas, todo facturado, llámanos al teléfono, 645-109-0171, síguenos en Facebook, como Domínguez Autopartes de colisión, audios, calcas, accesorios y polarizado, o visítanos en la carretera a Agua Prieta, Domínguez Autopartes, patrocinador de Oro Radio, llegó el calor, y junto con el calor, empiezan a salir las cucarachas y los animales monsoñosos, ¿sabías que las tres razones principales por las que las cucarachas viven en tu hogar, son la comida, los lugares húmedos y oscuros donde anidan, y la basura, Fumitecnica es la solución, protege a los tuyos y cotiza sin compromiso, márcanos al 645-109-0572, o al 645-340-2298, o envíanos inbox a Fumitecnica Cananea, resultados al momento, y la mejor calidad en el servicio, somos una empresa 100% confiable, Fumitecnica Cananea, patrocinador de Oro Radio, El predial cananea, todos van a pagar, somos los cananenses cumplidos, haciendo más por tu ciudad, si tú pagas ahorita, seguro ganarás, un terreno, una tele o también gasolina, participa ya, acercate a las cajas de tesorería ya, cananense cumplido, para poder avanzar, el predial es importante y fundamental, así nuestra ciudad muy bonita quedará, el predial cananea, todos van a pagar, somos los cananenses cumplidos, haciendo más por tu ciudad, si tú pagas ahorita, seguro ganarás, un terreno, una tele o también gasolina, participa ya, paga tu predial, y aprovecha los descuentos, acércate a tesorería municipal, de lunes a viernes, de 8.30 de la mañana, a 3 de la tarde, cananea, haciendo más por tu ciudad, si usted nunca paga el agua, nomás no se ande quejando, el agua pronto se acaba, es difícil llevarla a casa, cananense, ya ciérrale, cananense, ciérrale, y también ya páguele, cananense, ciérrale, 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 y págale, 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 ciérrale, págale, ciérrale, págale, ya, con el agua todo, y sin el agua nada, pues ya páguele pues, la información al momento, 12 PM Noticias, bueno, oye, nos manda un mensajito, dice, buenas tardes, para reportar que en la colonia Estadio, tenemos una semana sin agua, hoy cumplimos una semana, queremos saber la verdad, porque nos dicen, que tal día, y ese día no llega, oh, ok, ahorita le mando, ¿en dónde? pero no dicen dónde, no, en la colonia Estadio, ok, le voy a reenviar el mensajito, aquí a, a, este, Bernardo, a Bernardo Morales, con mucho gusto, para que atienda el, el problema este, o, o que nos explique cuál es la situación real, no, a ver, oye, que Morena dedica a AMLO Calaverita, por día de muertos, y el PRIAN dice, fushi, fushi caca, o, o, a ver, qué dice la nota, qué dice la información, ay, qué bárbaro, bueno, eso es un día de noticias más relajadas, ¿no? Es día de muertos, y como tal, también, nosotros, algunos dicen que, qué irrespetuosos, somos los, los mexicanos, al reírnos de la muerte, pero, pues, así, así la vemos, así, así, con, así con un festejo, que ayer, con el desfile de día de muertos, los que, que vimos a la muerte, pues, así hay que recordar a nuestros seres queridos, que se nos adelantaron en el, en el camino, recordar lo mejor de ellos, recordar el amor que lo, que les tuvimos, y que les seguimos teniendo, y que siempre van a estar en nuestros corazones, ¿no? Bueno, ahorita voy a, voy a hablar de la calaverita esa, que le dedicaron al presidente de la república, tenemos en la línea telefónica, la doctora Nicole Juvera, jefa de, de salud animal, de protección, y bienestar animal del estado, doctora, qué gusto saludarla, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien, muy contenta de que nos tengan, pues, aquí con ustedes, compartiendo temas sobre salud animal, que cada vez vemos que tienen más, pues, más atención, ¿no? Por parte de la población, y eso, pues, nos saldrá muchísimo. Así es, qué bueno, doctora, que desde el estado, están atendiendo también esta otra ventanilla, que, dicho sea de paso, no se había atendido, y esta administración gubernamental, pues, se ha dado a la tarea de concientizarnos, que los animalitos también son parte de la familia, y que también hay que cuidarlos. Así es, pues, como, pues, ya tenemos, como hemos visto en años anteriores, ¿no? Que muchas veces era el regalito de Navidad para el niño, y de repente, pues, los dejamos de pelar, ¿no? Ahí los tenemos en el patio. Sí. Es un compromiso que tenemos por mínimo 10 a 15 años, especialmente a razas pequeñas, de unos que duran hasta 20 años, entonces, no es algo que hay que tomarnos a la ligera, es toda una responsabilidad que conlleva el tener un animalito en casa, ¿no? Y es un perro, un gato. Muy bien, a ver, doctora, este, como bien lo dice, muchas veces los padres de familia dicen, a ver, es día de su cumpleaños, es Navidad, hay que darle un regalo, y qué mejor regalo, sí, que un perrito, que un gatito, pero también toda la responsabilidad que esto conlleva, porque al final del día, pues, tienen muchísimas necesidades también un animalito. Sí, así es, especialmente, pues, considerando principalmente que tenemos o no el espacio, el tiempo y los recursos, ¿no? Pues, porque son visitas mínimo una vez al año al veterinario, el estarlo despracitando, aplicando sus vacunas, y pues, dándole un alimento de calidad, ¿no? Especialmente, pues, tratando de cubrir todas las necesidades posibles que pueda llegar a tener este animalito, ¿no? Como te, como le digo, ¿no? Principalmente el tener el tiempo y el recurso para mantenerlo en un buen estado, ¿no? Pensando completamente en el bienestar del animal. Doctora, ¿cómo podemos, uno, la alimentación, y dos, ¿cómo podemos inspeccionar a los animalitos que estén bien, que estén bien de salud? Sí, la alimentación es principalmente buscar los ingredientes, ¿no? La lista de ingredientes. Esta proteína que tiene en sus principales ingredientes es una proteína de origen animal y seguida de carbohidratos. Muchas veces vemos en el alimento, pues, comercial, que primero es harina de, de trigo, harina de maíz, pues eso no estaría cumpliendo completamente con las necesidades nutricionales de nuestro animalito, ¿no? Es como si nosotros coméramos todos los días sopas instantáneas, que a lo mejor nos quitan el hambre en ese momento, pero pues no nos están dando ningún, ningún tipo de aporte nutricional, ¿no? Sí. Y sobre las revisiones de nuestros perritos, pues yo recomiendo que sean desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola, porque no podemos, porque no podemos saber con qué nos vamos a encontrar, Principalmente, pues tengo algunos puntos que recomiendo revisar, por ejemplo, las orejas, que es muy normal que vemos orejas que tienen algún tipo de desecho, que tienen mal olor o que se la pasan rascándose los perritos, no especialmente aquí se tienen las orejas caídas, que no nos damos cuenta que tienen algún problema, hasta que ya se están lastimando de tanto que se rascan o que ya tienen un olor, un olor muy penetrante, ¿no? Sí. Es decir, los ojos, normalmente cuando son por eso ya a la gana vemos que tiene las tres cataratas, ¿no? Que es una opacidad que se ve en la, en la pupila, o podemos ver que tiene algún tipo de desecho, como la daña o enrojecimiento, pues todo eso es algo anormal y es lo que debemos defender. Oiga, doctora, a ver, ahorita, ahorita, este, que también llega el tiempo de frío, ¿hay enfermedades específicas del frío y enfermedades específicas del calor? Eh, pues, enfermedades, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el cambio de clima, que, pues aquí en Hermosillo, más que nada, ya en Canadá, me parece que ya está fresco. Sí. Aquí en Hermosillo, por ejemplo, tenemos un poco fresco en la mañana, y luego hace calor en el mediodía, y otra vez fresco en la tarde, pues aquí podemos ver un poco de problema respiratorio, ¿no? por ese cambio de temperatura. Eh, se ve la texobronquitis infecciosa, o problemas así respiratorios, ¿no? A ver unos perritos que están en mojito, que están en tos, es lo que más comúnmente podemos encontrar en esa temporada. En verano vemos más problemas digestivos, ya sea por yardia o a lo mejor, ya ve que muchas veces servimos el alimento, y lo dejamos ahí, pues en el exterior, ¿no? Pues llega la mosca, se para y empieza a contaminar el alimento. Por eso vemos un poco más de problemas digestivos. Y dentro de estos problemas digestivos, doctora, ¿qué le podemos, a ver, porque está muy fácil ir a comprarle las croquetas, y darle las croquetas, que, que es la parte más fácil, pero como lo menciona, lo comercial no siempre es lo mejor para nuestras mascotas. ¿Qué podemos darle a un gato, a un perro, a alguna mascota que tengamos en nuestra casa? Ok, pues lo principal sería el acercarse con su veterinario de confianza, y que él les recomienda algún alimento específico para el animalito que tienen, porque no es la misma necesidad nutricional que tiene un chihuahua, a la necesidad nutricional que tiene un gran danés, ¿no? Entonces siempre hay que acercarnos con nuestro médico veterinario, y que él nos haga algún tipo de recomendación, ¿no? Porque como son frases muy diferentes, son características muy diferentes, pues son muchas variables que tenemos que considerar, al momento de elegir un alimento no es tan fácil. Ah, ok, tiene, este, tiene ahí su chiste, es decir, no siempre es carne y pollo, o combinado con verduras, y en qué cantidades también es importante. Sí, sí, son diferentes necesidades de proteína, carbohidratos, como nosotros, ¿no? Que dependiendo de nuestra etapa de desarrollo, nuestra altura, nuestro peso, pues tenemos diferentes necesidades nutricionales. Pues, ¿cómo hay que concientizarnos? Porque a veces ni, ni, ni de los humanos estamos concientizados, menos nos concientizamos de una mascota, doctora. Sí, así es, hay muchos puntos que tenemos que tener en consideración, pues la verdad, estamos muy contentos que cada vez nos más interés por parte de la población en estos temas. Volviendo a la, a la revisión de los animalitos, un punto muy, muy importante que quiero tocar es el, el de los íconos. Sí. Es muy común que nos vienen perritos con olor fuerte en la boca, que tienen las entidades inflamadas y que tienen sarro. Es un, algo que es completamente nuestra responsabilidad, ¿no? El perrito no puede agarrar y cepillarse los dientes, sino que es algo que nosotros tenemos que, que tener como parte de nuestras responsabilidades como propietario, ¿no? A lo mejor el concientizarnos, como dicen nosotros mismos, de tener esa responsabilidad de tener la higiene de nuestro perro muy presente, ¿no? No es solo bañarlo y cepillarlo, sino pues también cuidar su higiene bucal. Imagínense nada más cuántas bacterias hay en esa placa de sarro tan grande que se les forman, ¿no? Y son bacterias que ellos están ingiriendo constantemente, ¿no? Al ingerir sus olivas, al ingerir sus alimentos, al tomar agua, pues son bacterias que están entrando al sistema de nuestros perritos, Que pueden causar los problemas a largo plazo. Qué importante, qué importante, este, doctora, el concientizarnos de todo a todo, porque, este, cuando tenemos una mascota, pues, ¿qué vamos a andar pensando en qué es nuestra responsabilidad? Lavarle los dientes a la mascota. Sí, así es, es como, como si fuera un niño, pues tenemos que hacer nosotros esa parte, ¿no? De la higiene, el tomar en cuenta todos los puntos posibles que pueden llegar a afectar al animalito. Por ejemplo, si tenemos algún perrito de edad avanzada, mayor de 8 años, yo recomendaría mucho el hacer una evaluación de su piel, ¿no? Especialmente hembras, el estar palpando a sus mamas, porque ellas también sufren de tumores mamarios, especialmente después de esa edad, ¿no? Es algo que yo pienso que muchos no, no piensan, De que, ay, podrá tener un tumor de 30, igual que nosotros las mujeres, a lo mejor ir revisando de vez en cuando, ver que todo esté en orden por ahí, ¿no? ¿A qué edad ya pueden empezar a presentar este tipo de problemas? ¿A qué edad de esa edad avanzada para un animalito? A un perrito se considera en la jeronta a partir de los 8 años de edad, independientemente del tamaño, ¿no? A los 8 años, pues ya se considera que el cuerpo empieza a, los órganos más que nada empiezan a cambiar su metabolismo, empiezan a dañarse a partir de esa edad, ¿no? Entonces es cuando más pendientes le hemos de estar. Por ejemplo, hay que tomarse en cuenta también, dependiendo de la raza del perrito, por ejemplo, perritos de razas pequeñas son más predisponentes a sufrir de problemas de rodilla, perros de razas grandes son predisponentes, perdón, por ejemplo, el pastor alemán muy famoso que sufren de la cadera, ¿no? Son consideraciones que debemos de tener conforme van avanzando la edad de nuestro perro. Igual, por ejemplo, volviendo al tema de los tumores, es un problema que se puede tratar de disminuir, disminuir la probabilidad mediante la esterilización temprana. Ah, ok, ok, ¿se puede evitar? Se puede disminuir la posibilidad, más no evitar el 100%, ¿no? Ok. Sí, porque son, normalmente los tumores tienen algún tipo de, los tumores mamarios principalmente tienen algún tipo de relación con las hormonas, entonces se retira nosotros los ovarios, pero pues tratamos de disminuir un poco más la posibilidad de que eso suceda. Uh-huh. Muy bien, ¿algo que desea agregar, doctora? No, pues nada, nada más sería el programar las visitas periódicos con su médico veterinario de confianza, como mencionaba anteriormente, las vacunaciones vigentes, despatizaciones vigentes, y pues más que nada el darles la nutrición y el ejercicio adecuado, ¿no? Como les mencionaba, es un compromiso que es un mínimo de 10 a 15 años, que tenemos que tomar en cuenta que tiene muchos puntos en medio, como ya lo hemos visto. Sí. Muy bien. No se vea el territorio ya. Sí, 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 sí. Pues le agradezco mucho, doctora, que nos concientice acerca de tener una mascota, un animalito en casa, ya sea al interior o al exterior de nuestro domicilio, si está al interior también todos los cuidados que se deben de seguir, si está al exterior también todos los cuidados, ya sea el clima extremo y todo lo que conlleva, a la riqueza, etcétera, etcétera, pero también la salud, la alimentación y demás de los animalitos. Le agradezco mucho, doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Buenas, buenas tardes. Pues ahí está la doctora Nicole Juvera, jefa de salud y de protección animal, de bienestar animal del estado. Bueno, pues híjole, qué, qué, qué tema, qué tema que fíjese que no es nada más tener un animalito, hay que cuidarlos. Vamos con música, vamos con música a través de Oro Radio, nos vamos con algunas notas, algunos reportajes a través de Facebook por aquello de los derechos de autor y regresamos. Gracias por acompañarnos. Uy, sí, muy, 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 y este, pues no hablo tan temprano porque como ya aquí muy poquita gente venía de la escuela, antes sí nos iba bien, pero ya, y luego de la secundaria también porque pues desde la pandemia ya no estallan aquí. Yo creo que este año vinieron nomás para mayo y así nomás, como que ya cuando salen del desecho, ¿cómo se dice? Del recreo, ¿no? Ya vienen ya comidos y todo, ¿no? ya que una aguita o algo así, pero ya no es la misma. ¿Cómo? Que ya va para unos 19 por año. pues antes sí nos iba bien porque pasaron los de la mina, los camiones de la mina, y sí nos iba bien, pero pues ya todo, ya, sí, ahorita ya de plano. Ahorita yo creo que lo que vendía, bueno, un poquito, que 300 pesos, y hasta el que vendía que uno de la mina que vino a 800 o así, y uno al día, pero ya de plano. todos los días, pues ahora ya abro como a las 9 y media, hasta las 8, como a las 8, así, Sí, pues sí, para ver si llega gente, pero pues de plano, está bien. Esta es la novena. Es como motivo de la pandemia, ya pues, ya se retiraron, como a 13 o 14, no, más o menos 3 años, más o menos, y me iba bien, más o menos así, pero ahora no sé, y luego me hicieron de parquearte, ya ves, y no sé, y no doy tan caro, yo no doy tan caro como los otros changaros, no sé. No, pues está bien, lo único que pues está muy malo, verdad, yo creo que dicen que en todas partes, pero, pues hay una que no va peor, Evangelina Quiroga. Muy buenas tardes, Víctor, les habla Luis González, entrenador de box, profesional y amateur, aquí de Cananea, y un gusto saludarte. Sí, mira Víctor, tenemos dos eventos en puerta, uno, pues ya aquí está en frentito, este sábado 23 de septiembre, punto de la una de la tarde, es un evento a Mateus, es totalmente tipo olímpico, menores, y van a tirar, también los muchachos que van a pelear, el profesional, el 20. Emprenderá cualquier hora, cualquier día, cualquier época del año, deleita tu paladar con un expreso, un americano, un cappuccino, o látex de nuestro menú caliente, o también disfrútalos a las rocas, además de nuestra frappera especial, pide de nuestros distintos sabores, y para esos paladar especiales, contamos con tés y tizanas preparadas, de manera única y especial, prueba nuestra variedad de sodas italianas, acompáñalo con lo más exquisito, empaninis, toast, sándwiches, ya sea de salmón, jamón serrano, salami, el sándwich 11-11, con la receta de la casa, saborea un rico desayuno, como baguettes, toast, waffles, perfect de yogur, y nuestra barra de postres, que te sorprenderá, contamos con un área de reservado, wifi, y un bello y cómodo lugar, con la atención de primer nivel, que te mereces, visítanos en avenida Obregón, frente a la fuente, de lunes a viernes, de 7.30 de la mañana, a 9.30 de la noche, y los sábados, de 10 de la mañana, a 10 de la noche, descansamos los domingos, ordena por whatsapp, al 6.45.113.8035, ya contamos con servicio a domicilio, pide tu tarjeta de cliente frecuente, con nosotros, el café no es de 10, es de 11.11, cafetería, patrocinador de Oro Radio. A Barrotes y Distribuidora Sacha, siempre voy a Sacha, yo también, la tienda naranja, ya no sé, pues tiene todito, como hay, lo que necesito, en Sacha, menudeo hay, mayoreo también, a Barrotes hay, productos americanos, dulcería desechable, gratios, a Barrotes y Distribuidora, Sacha, estamos a espaldas del Palacio Municipal, Avenida Durango, entre Cuarta y Quinta, este 662-201-4293. Compa, como que no pague el agua, pues como no ve que es difícil, que llegue a su hogar, bueno, debe ser ciudadano bueno, con agua todo, sin el agua nada, tiene que pagar, el CEA, en Cananea, te está esperando, para que pague rápido el agua, ya no, hay que pagar el agua, seamos buenos ciudadanos, aguas. El granero, el más bello momento, merece disfrutarse, en el mejor lugar, en el granero, salón de eventos, disfruta de nuestras instalaciones, tu boda, bautizo, piñatas, 15 años, aniversarios, cumpleaños, y cualquier reunión, o festejo, en un ambiente, totalmente campirano, también renta, nuestra palapa, la grande o mediana, con asador, así como alberca, disponible, para tus festejos, privados y familiares, con reservación anticipada, te ofrecemos un amplio salón, totalmente climatizado, con mobiliario, área de cocina y barra, además, disponibles nuestros caballos, de alta escuela, para tu sesión de fotos, estamos ubicados, en el kilómetro 69, pasando elegido Zapata, para reservar, puedes marcar, al 6621, 570152, nos puedes seguir, en nuestras redes sociales, en Facebook, como el granero, y en Instagram, como el granero MX, el granero salón de eventos, patrocinador de Oro Radio, Soldadura Rodríguez, con más de 25 años, de experiencia, te ofrecemos herrería, trabajos en techos, barandales, tejabanes, puertas y ventanas, hasta grandes estructuras, metálicas, pregunta por tu cotización, en lo referente a construcción, electricidad y pintura, te hacemos el presupuesto, sin compromiso, trabajos 100% garantizados, marca al 645 107 1861, o al 645 107 6956, visítanos en la avenida Puebla, entre quinta y sexta este, número 7, en el cementerio viejo, Soldadura Rodríguez, patrocinador de Oro Radio, sigue bien informado, en 12 PM Noticias, con Yasmín Islas, gracias a todos nuestros patrocinadores, al pico dulce, a taquería, a la pasadita, a las marihuanas, a Soldadura Rodríguez, a Nuevo Casa Lugo, a Autopartes Domínguez, a El Concretito, Servicios Profesionales, de Topografía y Avaluos, a El Granero, Salón de Eventos, a Fumi Técnica Cananía, a 1111 Cafetería, y a Distribuidora Sacha, muchísimas, muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores, oye, ¿qué acostumbran a hacer hoy? ¿Hoy van al Panteón, o no van al Panteone? que sé que, pues nosotros sí, acostumbramos a ir al Panteón, ya más tardecito que salga de trabajar, ahora sí que, así, cinco minutos antes de que me cierren el Panteón, llego, ¿no? Le damos la bienvenida también a nuestro nuevo patrocinador, Nueva Imagen Spa, en Nueva Imagen Spa, nos gusta consentirte, es momento de hacer un alto y relajarte, porque te lo mereces, ven a Nueva Imagen Spa, siéntete bien, vive la experiencia, qué rico, ¿no? Un masajito ahorita, ¿cómo les caería, muchachos? Uf, uf, para que quedáramos como nuevos, ¿no? Dice, te ofrecen masajes relajantes, reductivos, y postoperatorios, así como faciales, baños de novia, depilación permanente, y con cera, entre otros. Para hacer su cita, marque al 645-330-4575, o bien, visítelos ahí en Avenida Obregón 299, entre 14ava y 15ava Este, ahí en la colonia Los Pinos. Bueno, a ver, ¿qué más? Ah, la calaverita, la calaverita del presidente municipal, a ver, aquí dice la nota, en el marco del Día de Muertos, Morena dedicó una tradicional calaverita al presidente Andrés Manuel López Obrador, ese dirigente que vuelve loco al falsario, dice la calaverita, a ver, se las leo, dice, llega una flaca a Palacio, buscaba ver al presidente, ¿qué tiene ese dirigente que vuelve loco al falsario? Sale un señor muy sonriente, buenos días, ánimo, ánimo, aprendió sobre militancia, y que primero los pobres, que la oposición anda sobres, con absoluta ignorancia. Gran alumna fue la flaca, y dominó con conciencia la revolución de conciencias, y que al prian, fuchi caca, tú sigue haciendo tu chamba, hoy te perdono la vida, llévate, dice, llévame a la salida, que amor con amor se paga, órale, ¿les gustó? Se quedaron callados los chamacos, quiere decir que no les gustó, ¿no, chamacos? No les gustó. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? En temas locales, en temas locales, el centro de acopio, ahí de Casa Grande, por favor, hay que seguir ayudando a nuestros hermanos de Guerrero, pero ahorita les voy a ahondar un poco más, bueno, ya sabemos que necesitan, ¿no? Alimentos no perecederos, agua, híjole, de todo, ahora sí que necesitan de todos nuestros hermanos allá de Acapulco, Guerrero, productos de limpieza, artículos de higiene personal, alimentos no perecederos, agua embotellada, medicamentos de cuadro básico, e insumos, insumos como alcohol, agua oxigenada, algodón, gasas, ahí en Casa Grande, por favor, llevarlo, que está casi llegando al Panteón Municipal, que fiestona, no, ya me digo Panteón Municipal, y que fiestona, noche, que padre, hasta fuegos artificiales, hubo, muy padre, a ver, tesorería ofrece en otros temas, tesorería ofrece 100% de descuento en recargos de prediales, a ver, vamos a escuchar esta información. Mi nombre es Francisco Acosta, en Subdirector de Ingresos, de aquí de la Tesorería Municipal, a la orden. Así es mi amigo, ahorita tenemos una promoción, pues adelantando lo que es el buen fin en el mes de noviembre, vamos a empezar a quitar lo que es el 100% de los recargos, en todos los tipos de predios, ya sea urbano, o rural, o sea de industria, o de un civil cualquiera. Sí, sí, fíjate, lo conveniente sería que trajeran una boleta anterior, de años anteriores, o su clave catastral, pero si no con el puro nombre, con el puro nombre, que sea el nombre de la propiedad, lo buscamos, cabe indicar que cada caso es diferente, no todos deben exactamente lo mismo, muchos deben más, muchos deben poco, pero para todos es el descuento, básicamente con el nombre del propietario. Sí, claro, de hecho tenemos una promoción muy especial, muy adecuada para todos ahorita en estas fechas, que pues sabemos que muchos, estamos batallando económicamente, la cuestión es que un decir, una cantidad, no sé cuál sea el caso, si tú ves 10 mil pesos, ponle que te puede quedar en 3 mil o 4 mil pesos, y eso es en pagos, ¿cómo está eso? O sea, nosotros vamos a respetar el, si tú vienes y haces un convenio con nosotros en este mes de noviembre, te vamos a respetar hasta el día 15 de diciembre, para que lo pagues, con el mismo descuento del 100% de recargos, pero claro, tienen que venir aquí a la caja, el área de cajas aquí en Tesoraría, donde pues lo vamos a atender como siempre, con la mejor disposición posible, claro, aquí estamos en las oficinas del Palacio Municipal, estamos en un horario de 8 y media a 3, de lunes a viernes, así es para hacer, no, no, pues estamos en la mejor disposición para servirles, ayudarles, recuerden que nuestro alcalde Eduardo Quiroga siempre ha estado en la mejor disposición de ayudarles, y esta siempre ha sido su decisión, o sea, ayudar a la gente. Estos son 20 momentos imposibles en la MLB. Descuento en recargos prediales con motivo del buen fin, la Tesorería Municipal de Cananía ofrece el 100% de descuentos en recargos en el pago del impuesto predial durante todo el mes de noviembre, además de facilitar convenios a los contribuyentes que tengan adeudos de años anteriores, con la finalidad de apoyar la economía familiar y por instrucciones del alcalde Eduardo Quiroga, Tesorería dispone de este descuento completo en recargos para quienes desean regularizarse, cabe resaltar que estos recursos son utilizados directamente en la mejora de los servicios públicos, con la solución y un programa de pagos que se adapta a las necesidades de cada ciudadano, las oficinas de Tesorería lo esperan en la planta baja de Palacio Municipal de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde, y se aceptan contribuciones con tarjetas o efectivo. Yo creo que hoy no abrieron, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la audiencia? Creo que hoy no abren, bueno, mañana, mañana le seguimos, y a ver, ¿qué más tenemos de información? ¿Qué más tenemos? Ah, oigan, a ver, qué importante, ya es momento de dejar de prender el mini split, todo, ¿no? Aunque sea de dos tiempos, porque se acabó el subsidio, ¿eh? Dice la nota, adiós al subsidio de verano, CFE anuncia regreso al esquema tarifario habitual. Ahora sí, ahora sí, agárrense. Dice el subsidio de verano para clientes domésticos de la Comisión Federal de Electricidad en Sonora. Ah, bueno, y todos los ajustes que habíamos anunciado a partir del siguiente año, no de este. Así que ya se acabó el subsidio por este año. El subsidio de verano para clientes domésticos de la Comisión Federal de Electricidad en Sonora llegó a su fin oficialmente este pasado, este pasado 31 de octubre, marcando el regreso al esquema tarifario habitual. A partir de este momento, las tarifas se distribuirán de la siguiente manera. La tarifa 1A incluirá un límite de 150 kilowatts al mes y 300 kilowatts bimestrales. Las tarifas 1B y 1C estarán limitadas a 175 kilowatts al mes y 350 kilowatts bimestrales. Mientras que las tarifas 1D, 1E, 1F permitirán un máximo de 200 kilowatts al mes y 400 kilowatts bimestrales. No, pues los 400 apenas con el refrigerador, ¿no? Híjole. Durante los últimos seis meses, desde mayo hasta octubre, los clientes domésticos disfrutaron de un subsidio otorgado por el gobierno federal en sus facturas de electricidad. A partir de noviembre del 2023 y hasta abril del 2024, los clientes domésticos volverán al esquema tarifario estándar, por lo que se invita a todos a utilizar la energía eléctrica de manera eficiente, especialmente en los municipios con clima extremo de invierno. Eso es para nosotros. Es importante destacar que el subsidio de verano es un apoyo anual proporcionado por el gobierno federal a los clientes domésticos. Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el final del subsidio de verano, te recomendamos, dice esta nota, entrar a la página de www.cfe.mx, donde encontrarás los detalles del esquema tarifario actual. Pues se acabó, se acabó ahora sí. Piénsela dos veces antes de prender el mini split, ya sea para calor o para frío, como usted quiera. Bueno, a ver, ya me voy, ya es la una de la tarde, me voy, pero regreso ahorita en una hora en el noticiero, en Noticias sobre la Mesa, en el noticiero bilateral Sonora de Arizona. Me despido con la frase del día, por lo pronto dice, Tener conocimientos no es suficiente, debemos aplicarlos. Desear no es suficiente, debemos actuar. ¡Ay, qué potente está la frase, Chacón, gracias! Frase de Johan Wolfgang. Ok, a ver, les leo de nuevo la frase, Tener conocimientos no es suficiente, debemos aplicarlos. Desear no es suficiente, debemos actuar. ¡Órale! Usted está bien informado, muchísimas gracias por el favor de su atención. Se despide usted de su amiga y servidora Yasmín Islas. Buenas tardes, buen provecho, con permiso, regreso ahorita en una hora. Agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12PM Noticias. ¿12PM Noticias? A través del 107.3 FM Oro Radio, una estación de Cananea Alternativa.